Este, amigos oyentes, Luis Noticia, Canal 8, estamos con el señor René Cáceres Vaya, quien está hoy, ¿no?, inaugurando el asociado cuatro modelos de bajas y de la equipa que ha venido en prensa regional. Señor Alcalde, ¿qué se le dice al pueblo? Sí, muy contento realmente porque estamos finiquitando esta primera etapa de esta gran venida de los colonizadores, esta avenida de cuatro pistas, ocho carriles, que le va a dar esa performance a nuestro distrito de ser una de las principales ciudades de la región Arequipa. Pocas ciudades tienen una avenida de estas características, de cuatro pistas y ocho carriles. Esta avenida va a generar un gran movimiento, como ya lo está haciendo vehicularmente, y próximamente seguramente va a generar un movimiento comercial en sus cantos, en sus orillas, porque se va a activar el comercio en esas zonas, de tal manera que se va a convertir, sin lugar a dudas, en el corazón de la actividad vehicular, peatonal y comercial de nuestro querido distrito. Esto va a ser una historia para el señor. Sí, mira, este... Bueno, es la primera vez, creo, en Mágenes, sin lugar a equivocarme, que se construye esta obra, una obra de estas, vialmente hablando, vialmente hablando, ¿no?, con estas características que acabo de mencionar. Ahora bien, ya terminamos la primera etapa, ahora viene la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa viene con otros componentes urbanos, como por decirle las ciclovías, las vermas principales, vermas secundarias, la iluminación completa de la gran avenida, iluminación completa, tanto principal y secundarias. La semaforización de esta gran avenida en los diferentes óvalos y en las diferentes intersecciones, que es básico, ¿no? Es decir, se va a trasfaita en paraderos, pérgolas y todo el equipamiento y el mobiliario urbano para convertirla, vuelvo a reiterar, en una de las avenidas, más en la avenida, más importante de mí. ¿Cambio a una provincia? Claro, este es un pasito a la provincia. Por eso tenemos que construir unidades urbanas de gran importancia, como el mercado metropolitano, como esta gran avenida. Estamos asfaltando las calles del módulo A, como la segunda etapa de agua y desagüe, que también ya la estamos terminando. Obras grandes hacen de que los pueblos sean grandes, ¿no? Creo que tenemos que construir el porvenir y los destinos de Majes en ese sendero. También asegurar el agua potable en el desagüe y también las aguas para el condombo, de condombo a Majes con la condombo intermedia. ¿Se está gestionando? Sí, mira, ustedes saben que existe un compromiso, y existe el compromiso del gobernador regional de hacer los expedientes de la represa de la conga intermedia, que la necesitamos harto, y también del mantenimiento del canal. Nosotros esperamos de que los expedientes finalmente los acaben para que puedan requerir los recursos necesarios del gobierno central y poder construir estos dos grandes sindicatos. Y con eso vive la pista, con eso vive el pueblo. Todos vivimos del agua, todos vivimos del agua, así que el agua es el recurso más importante, que nos acoge tanto agricultores como pobladores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rene. Muy agradecido. Y el alcalde de Maques. Gracias.